Hola chicos, bueno, les cuento que estoy aquí en Ciudad Verde, exactamente en el Centro Comercial Jardín y vinimos a probar un restaurante muy, muy, muy bueno que se llama Taquería La Chingona. Ya les muestro exactamente dónde es, manejan unos precios muy, muy cómodos. Tienen tacos, tacos de birria y nachos, pero ya ahorita les muestro la carta como tal. Pero miren, este es el lugar, se llama Taquería La Chingona y aquí vamos a poder encontrar diferentes productos. Como ustedes lo pueden ver acá en la carta, tienen tacos, una orden de por seis unidades y hay de diferentes precios como la del chingón, carnitas, a 20.900 o acá este, ¿cierto? Como el asado, asado, los tacos que son 19.900, también vienen 6, ¿cierto? También vienen 6. O pueden manejar uno que es diferente que es quesadilla de torta de harina o quesadilla tortilla de maíz que me dicen que es muy parecida a la de los tacos, ¿verdad? Pero un poco más grande. Sí. O tienen unas entradas de 8.900 que es La Chingona con unos totopos o esto que son tachos birria 8.900. Y bebidas pueden encontrar desde, por acá están, a miren, bebidas como la horchata a 5.000 pesos, Jamaica 4.000, tamarindo o limonadas normal de 400.000 litros, igual que las aguas frescas o gaseosas de 402.000 litros también encuentro. Aquí quesadillas dulces, ¡guau! Esto es algo novedoso. Burritos de 18.000 pesos. Bueno, acá, ya saben, aquí en la taquería Chingona encuentran todos estos productos. Y les muestro un poco del lugar y estamos acá en el Centro Comercial Jardín en Ciudad Verde, en Soacha. ¡Chao! Bueno, chicos, miren, estos son los tacos de birria que valen 22.900. Pero les cuento que esto está increíblemente delicioso, una carne con mucho, mucho, mucho sabor. Y este caldo, este caldo, ¡guau! Impresionante, de verdad, yo no sé con qué lo harán, pero qué delicia. Y acá les muestro la torta de birria, que es brutal, muy buena. La torta de birria, recuerden que la encuentran acá, en la taquería Chingona, en Soacha, en Ciudad Verde, en el Centro Comercial Jardín. Bueno, chicos, estamos aquí en Ciudad Verde, en el Centro Comercial Jardín, ¿verdad? Y estamos aquí en la taquería Chingona y aquí les presento a... Hola, Daniela. A Daniela. Y Daniela nos va a contar un poco cuánto llevan aquí. Nosotros vamos a cumplir ahorita dos años, como tal, ya acá en el Centro Comercial. Listo. Y más o menos, ¿por qué los llevó a esto, a la taquería Chingona? La verdad, nuestra idea siempre fue poder brindarle a los clientes del sector un muy buen producto. En la zona tú muchas veces no consigues comida muy rica, sino que tienes que desplazarte hacia otros lugares para poder encontrar una muy buena oferta gastronómica. Y lo que nosotros buscábamos era que la gente del sector pudiera encontrar dentro de la Ciudadela un muy buen producto. Buenísimo. Bueno, y Daniela, por favor, cuéntanos un poco, ¿por qué tienen que venir aquí a la Chingona? Bueno, porque sin necesidad de irse lejos, aquí van a encontrar un muy, muy buen producto. Estamos muy seguros del producto que les ofrecemos y sabemos que va a cumplir con todas sus expectativas. Listo, chicos, entonces ya saben, recuerden que ellos están acá en la Ciudad Verde, perdón, en Soacha, en el Centro Comercial Jardín, en la Plaza Loretta de Comidas. Es muy fácil para llegar. Entonces los dejo y, por favor, vayan a comer aquí a la taquería. Chao. Chao.